A la prieta hay que darle cariño A la china tremendo apretón A la rubia hay que darle un besito Pero todas gozan el vacilo Vacilo, qué rico vacilo Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Unas sueñan con capa de armiño Otras quieren un televisor Hay algunas que piden castillo Pero todas gozan el vacilo Vacilo, vacilo, qué rico vacilo Cha, 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 qué rico cha, cha Unas tienen la cara bonita Otras tienen nariz de ratón Las hay gordas también delgaditas Pero todas gozan el vacilo Vacilo, qué rico vacilo Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Vacilo, qué rico vacilo Vacilo, qué rico vacilo Vacilo, qué rico vacilo Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Vacilo, qué rico vacilo Vacilo, vacilo Cha, 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 vacilo Vacilo, vacilo Cha, 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 cha No camino más No camino más No camino más Panaderos ¡Ay, se quema el pan! ¡Ay, se quema el pan! ¡Panadero, ay, se quema el pan! Panaderos, ay, sé qué verdad, yo me siento, yo no camino más Qué lindo es ver un sinsonde cantarle en una varía Qué lindo es ver un sinsonde cantando en una varía Y ver lo claro del día, alumbrando el horizonte Y ver lo claro del día, alumbrando el horizonte Yo no camino más, yo no camino más Yo no camino más, yo no camino más Al pie de los altos ruines, escarbala codornil Al pie de los altos ruines, escarbala codornil Y en la rama del maíz, que trinan lindos tome guine Y en la rama del maíz, trinan lindos tome guine Yo no camino más, yo no camino más Yo no camino más, yo no camino más Aquí queda demostrado que la América está buena Aquí queda demostrado que la América está buena Porque toca muy serena, con su ritmo bien marcado Porque toca muy serena, con su ritmo bien marcado Yo no camino más, yo no camino más Yo no camino más Yo no camino más Yo no camino más A Prado y Neptuno Iba una chiquita Que todos los hombres La tenían que mirar Estaba gordita Y que en forma dicha Era graciosita Y resumen colosal Pero todo en esta vida Se sabe Sin siquiera averiguar Se ha sabido que en su forma Relleno tan solo hay Que bobas son las mujeres Que nos tratan de engañar Me dijiste Ya nadie la mira Ya nadie suspira Y a sus almohaditas Nadie las quiere apreciar Me dijiste ¡Gracias por ver! 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 Quiero reír, quiero cantar con dulce pasión Dulce canción que es para ti, para mí Te entregaré mi corazón que vive por ti Tú sabrás quererme ir, sabrás llevarme sí, yo lo sé Quiero reír, quiero cantar con dulce pasión Dulce canción que es para ti, para mí Quiero verte junto a mí, y besarte así, así Que me sepas entender, mi amor Y besarte así, así Que me sepas entender, mi amor Con la América estoy bailando Y con ella estoy marachando Y yo quiero seguir gozando Con el mambo que está sonando Con la América estoy bailando Y con ella estoy marachando Con la América estoy bailando Y con ella estoy marachando 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 Eres tú, la chiquita que siempre soñé Eres tú, la chiquita ideal Chiquita ideal, no te olvido ni un instante Eres mi ilusión, eres mi sueño constante Yo no sé por qué, tu mirada me fascina Yo no sé por qué, te tendré siempre que amar Todo lo que sufro y siento en esta vida, solo tú podrás vencer Si yo no te tengo cerca muy juntito, para mí ya no hay placer Yo no sé por qué, tu mirada me fascina Yo no sé por qué, me luces tú tan divina Yo no sé por qué, tu mirada me fascina Ponte a pensar en la soledad Que viviría el mundo sin su amistad Que ellas son portadoras De nuestra felicidad Es la verdad, hay mucha razón En un momento nos dan su corazón Que buenas son, que buenas, no digan lo contrario Hoy yo canto mi canción Para alegrar Mi corazón Mi corazón Que buenas son, que buenas Que buenas son las mujeres Ponte a pensar Que solo estarás Sin labios de mujer Que buenas son, que buenas Que buenas, no digan lo contrario Hoy yo canto mi canción Para alegrar Para alegrar Mi corazón Mi corazón Que buenas son, que buenas Que buenas son las mujeres Ponte a pensar Que solo estarás Sin labios de mujer Ponte a pensar Que solo estarás Sin labios de mujer Ponte a pensar Ponte a pensar Que solo estarás Sin labios de mujer Ponte a pensar Ponte a pensar Ponte a pensar Si yo volviera a nacer, feo lo quisiera ser Me buscaría otra cara que no dejan lo que hacer Si la gran naturaleza Tieniera la oportunidad De mejorar las rarezas, de mejorar las rarezas La que se iba a poner Feo no regresaría Feo no regresaría Al que modela las caras Otra cara me diría Si yo volviera a nacer, feo lo quisiera ser Me buscaría otra cara que no dejan lo que hacer Si la gran naturaleza Tieniera la oportunidad De mejorar las rarezas, de mejorar las rarezas La que se iba a poner Feo no regresaría Feo no regresaría Feo no regresaría Si yo volviera a nacer, pero no quisiera ser Si yo volviera a nacer, pero no quisiera ser Si yo volviera a nacer, pero no quisiera ser Si yo volviera a nacer Cuando llego yo a la fiesta, las nenas se me alborotan Dicen que yo soy candela, dicen que yo soy el diablo y no es verdad Se disputan por bailar, porque dicen que soy crema Que yo soy un mantecao y que tengo en la cintura algo sobrenatural Iré bailando con todas, pero sin agitación Dicen que quieren lo bueno, pero me gastan señor Ojalá el turno tenga calma, que llegará la ocasión De saber si mi cintura tiene acaso sabrosura o sabor de mara Alardoso 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 Alardoso